Bueno, pues seguimos. Nuestra clase de productos es la que no tiene nada de nada. Nada de nada. ¿Qué le ponemos? Vamos a ponerle, bueno, un ID para que luego no nos... ¿Qué más? Un nombre, ¿no? ¿Qué más? ¿Un precio? Uy, sí, un precio. ¿Qué le ponemos? ¿Un float de precio? Venga, precio. ¿Vale? Y entonces, a diferencia del cliente, como os he dicho que es unidireccional, el cliente sí tiene una relación con sus productos. Pero el producto no va a tener una relación con su cliente. Si yo le pregunto al cliente qué productos ha comprado, me lo va a saber decir. Es decir, si yo le pregunto al producto qué clientes le han comprado, no va a saber decirlo. Porque vamos a establecer una relación unidireccional, que es lo que tiene más sentido. Bueno, le meto a Getter y Setters. Getter y Setters. ¿Vale? ¿Qué más? Bueno, venimos por aquí. Venimos por aquí. Bueno, la clase producto... Ah, bueno, no. ¿Qué coño va a estar? No, le falta lo del Entity. Y, Sara, ¿te sabes alguna otra anotación que le podamos poner aquí, debajo del Entity? No. A veces se le puede poner, opcionalmente, Table. ¿Sabes para qué es esto de Table, Sara? Vale, pues te lo digo. Mira. Cuando él vaya a crear la tabla, Sara, ahora, cuando vaya a crear las tablas, ¿a la tabla esta cómo la va a llamar? ¿La tabla asociada a esta entidad cómo la va a llamar? Sí, señor. Bueno, perdón. Sí, señora. Señorita. Bueno, si le pongo esto... En vez de llamarla Producto, la va a llamar T Productos. ¿Me interesa? Normalmente no. ¿Vale? Normalmente no. Pero que sepáis que si hago esto, mi tabla se llama así. ¿Vale? Mi tabla se llama así. ¿Vale? Simplemente. Hombre, mola más que sea así, ya está. ¿No? Pero bueno, lo que quiero decir es que se pueda cambiar. Otra cosa. Esta idea hay que ponerlo sí o sí. ¿Vale? Para que lo haga automáticamente. Importamos. Y ahora yo creo que ya sí tenemos... Creo que ya sí tenemos... Casi todo hecho. Venga. Quedamos entrada y salida. Ah. A ver, los constructores. Buena cosa. Mirad. Necesito sí o sí un constructor vacío. ¿Vale? Ahora, aunque no lo veáis, hay un constructor vacío. ¿Vale? Entonces, vamos a ver. Es que poner constructor no... Vamos a hacer una cosa. Vamos a poner constructor en uno sí y en otro no. ¿Parece? Mirad. Cuando vea... Por ejemplo, cuando el cliente... El cliente yo no lo voy a construir del... A ver. No voy a construirlo con todos sus datos. ¿Por qué? Porque cuando vaya a construir el cliente, le preguntaré el nombre, le preguntaré el NIF. O el CIF. Bueno, es que no sé por qué. No sé por qué le llamamos CIF. Pero no le voy a preguntar la lista de productos. La lista de productos va a venir luego. Entonces, puedo crear un constructor solo con el nombre y el CIF o con todo y ponerle null en la lista de productos. Es decir, puedo hacerlo de distintas maneras. O sea, el cliente, digamos, que no se va a quedar completamente creado desde el principio. Por lo tanto, pues no le voy a poner constructor. Y lo que voy a hacer es hacerle un set nombre, set CIF. Sin embargo, el producto sí que lo voy a fabricar del tirón. Porque cuando vaya a fabricar el producto, le voy a preguntar al tío el precio y el nombre. Y el ID no lo voy ni a tocar. Así que aquí sí, en el producto sí me voy a crear un constructor. El constructor lo voy a poner con todos los campos menos con el ID. Porque no lo voy a usar. Podría ponerlo con el ID y ponerle como ID el que me saliera de las narices. Porque luego Hibernate, cuando vaya ahí, el ID que yo le he puesto va a pasar de mí. O sea, no va a hacerme ni caso. Va a poner su ID. Pero bueno, como no lo voy a usar, pues para no tenerlo ahí colgando. Ahora, yo he dicho que Hibernate necesita un constructor vacío. Ahora, aunque yo no lo vea, hay un constructor vacío. Ahora no. Porque Java pone un constructor vacío cuando no hay constructor. Pero cuando hay constructor, ya no lo pone. Entonces, si quiero que haya un constructor vacío, tengo que ponerlo yo. ¿Cómo hago un constructor vacío? Pues muy fácil. Pongo un constructor con campos y borro. Espera, espera. ¿Cuál? Sí. Este es mi constructor vacío. Sí, voy a dejar el super. El super lo que hace es que construya al padre, que es el object. Vale. Entonces, creo que esto ya estaría. Vale. ¿Cuál? En el Generated Value, ¿sí? Vale. El Generated Value, bueno, es una de varias cosas que he ido cambiando a lo largo del tiempo. Lo último que he leído es que si no le pones nada, por defecto, por defecto es automático. ¿Vale? Hay otras, hay la propiedad de Strategy y tal, pero vamos a dejarla así. ¿Vale? Vale. Seguimos. Entonces, estamos en la clase principal. Vamos a crear toda esta movida. La clase entrada y salida. Tiene la mala costumbre. Mostrar menú. Creamos el método. Por cierto, hay una cosa que se me ha olvidado, que es que esta mostrar menú tengo que volver a preguntarlo justo antes de terminar el while. O sea, aquí. ¿Vale? Porque si no, ya sabéis que si pongo la opción 1, está todo el rato ahí en la opción 1 metido. ¿Vale? Y tenemos que parar el programa y todo el rollo. Vale. Entonces, pedir cliente. Vamos a decirle que nos lo fabrique. Vamos a AccesoBD. Voy a decirle que me vaya fabricando y ahora le vamos a ir. Ahora le metemos el código. ¿Vale? Ahora implementamos todos estos métodos. Que nos está poniendo Todo. Todos los Todo's. Vamos a ver aquí. Vamos a ver aquí. Vamos a ver aquí. Esto está comentado. Este método no hay que crearlo. Esto está mal escrito. ¿Veis que pone Acceso? Es Acceso. Devolver productos. Y Mostrar productos. Bueno. Está. Más o menos. Vamos a ver.